Luis Suánez, conductor de Quiero Más Música, nosotros la mayoría le decimos Luisito, Luisito Suánez, nos va a contar sus recuerdos respecto a lo que fueron sus inicios en Mega FM. Muy buenas para toda la audiencia de Mega FM y bueno, mi inicio fue en el comienzo mismo, en el tiempo de cuando era 106.7. Un día estaba allá en Arrozal, que justamente recién arrancaba la radio y bueno, había la oportunidad de hacer este programa y vine allá desde Arrozal y bueno, hablamos con Martín, organizamos un horario y ahí arrancamos el programa de radio. ¿Cómo se llamaba en un principio el programa? En un principio se llamaba Frecuencia Tropical, hacía después de Jorge Santana, los domingos de mañana, siempre, casi siempre hice los domingos de mañana. Después con el paso del tiempo, cuando te mudaste, también seguiste haciendo radio en otros lugares. Sí, estuve haciendo ahí por Romaldo Novo también y eso, pero casi siempre el vínculo fue con Mega FM siempre. ¿Actualmente qué días y en qué horario sale tu programa en Mega? Actualmente se llama Quiero Más Música, se trata de un programa más que nada musical, mucha música y hago casi siempre los sábados en la tarde o casi siempre los sábados de 20 hasta las 22 horas más o menos. Vos mismo lo decías, a pesar de que de repente por cuestiones de trabajo o de la vida te mudás, te vas, pero siempre el vínculo con Mega. Sí, el vínculo siempre con Mega FM está muy mal donado ahora, pero siempre el vínculo con Mega FM. Luis, ¿algún recuerdo específico que quieras compartir respecto a tus vivencias acá en la radio? Sí, que la verdad que ha sido muy bueno compartir con todos los compañeros tantos años, ¿no? Y bueno, ya son casi como una familia todo. Luisito, ¿cuál es tu mensaje para la audiencia en este nuevo aniversario de Mega FM? Bueno, que siempre disfruten de la radio, de la música y obviamente que disfruten de la radio, que es de yo mismo esta radio, es para el pueblo, para la ciudad. ¡Gracias!